Bienvenidos a Misión Posible, nuevamente llevando a sus hogares a estas pantallas antioqueñas y colombianas, cada uno de esos emprendimientos que son hechos con dedicación, con entrega y por supuesto pensando en que es una misión posible salir adelante y superar esta crisis. Hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Angélica, que viene a traernos esa tradición antioqueña, las empanaditas, pero con un toque secreto, que ahorita nos vas a contar de qué se trata. Pero antes de comenzar con este emprendimiento, quiero saludar a nuestro padrino el día de hoy, él es Carlos. Carlos, bienvenido a Misión Posible. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por invitarnos y siempre va a ser un placer poder acompañar a estos emprendedores en esa labor que tienen día a día. Carlos, quiero resaltar la labor que realizas y es que Carlos se dedica en todo el tema de campañas publicitarias, en el tema de redes sociales para grandes empresas con una compañía que actualmente tiene. Entonces hoy vas a ser esa llave experta para nuestros emprendedores para saber qué tenemos que hacer para mejor en redes sociales. Claro que sí, aquí estamos para ayudarles y pues aprovechar un poquito el conocimiento que tenemos durante estos años. Bueno, Angélica, ahora sí, se llegó el momento. ¿De qué se trata este emprendimiento? Bueno, Santa Empanada inició este año en febrero, junto con mi mami. Bueno, pues decidimos ya después de que muchos amigos y conocidos nos motivaron a que pusiéramos, a que vendiéramos las empanadas, porque todos decían que eran muy ricas, entonces iniciamos. Iniciamos en febrero, tenían que hacer como pedido con anticipación. Bueno, llegó lo del COVID, quedé desempleada, soy ingeniera sanitaria y ambiental, mamá soltera, vivo con mi mamá y con mi hija. Entonces, bueno, los primeros 20 días fueron como caóticos, yo creo que para muchos. Y ya con mi mamá dijimos, bueno, ya que no sea con pedidos y nos metámosle todo al proyecto y nos ha ido muy bien hasta ahora. Bueno, Angélica, es de resaltar que en medio de la crisis, en medio del caos, nuestros emprendedores salen adelante porque dicen, pues no nos vamos a quedar en la casa si me quedé sin trabajo, pues voy a salir adelante. Y es algo de resaltar porque muchos de los que han venido, los emprendimientos nacen en medio de la pandemia. Exactamente, sí. Entonces, bueno, les voy a contar sobre mi producto. ¿Los sabores que tenemos acá? Bueno, tenemos empanadas caprés, esas son súper deliciosas, esas llevan tomate, un pesto de albahaca con orégano, queso parmesano, mozarella, las chilenas. Yo quiero hacer ahí el paréntesis porque decíamos, el toque secreto de este emprendimiento es que son empanadas gourmet. Sí, sí, exacto. No tienen papa, como normalmente, tienen las empanadas acá en Medellín. La masa es súper rica porque sabes que esas están fritas, no parecen fritas. También las pueden llevar en presentación como congeladas para hornearlas y para freírlas en la casa. Bueno, muy bien, yo quiero aprovechar para que vamos a mostrar un poquito de las redes sociales de nuestra emprendedora y abrochar a nuestro padrino. ¿Cuáles son esos tips que de pronto podemos preguntarle en esos momentos a nuestra invitada de cómo fortalecer esas redes sociales que en esos momentos ella está usando? Así que, padrino, toda tuya. Lo primero que hay que, con lo que hay que comenzar cuando estás haciendo todo el tema de redes sociales y no solamente las redes sociales, sino la misma marca con la que estás trabajando, es hacer una exploración antes de salir con la marca al aire. Entonces, es revisar que el nombre que yo tenga no me compita con otro y no me puedan confundir dentro del mercado, que muchas veces pasa, que entras a buscar tu marca y hay cuatro o cinco marcas que se llaman de la misma manera. Entonces, tener esa diferenciación es muy, muy importante. Carlos, ahí en pantalla vamos a comenzar a ver entonces las redes sociales para que podamos hacer esa crítica constructiva para crecer y para mejorar. Entonces, ¿qué tal si vamos mirándolas, si el productor nos ayuda de pronto a ir pasando? Y esos tips de los que decías, por ejemplo, de la pauta, de cuánto estás haciendo de publicaciones a la semana, ¿te parece? Listo. Entonces, aquí vamos viendo, las redes sociales funcionan como un laboratorio. Un laboratorio, me refiero a un tema de experimentos. Uno empieza a explorar con qué le va mejor, ¿cierto? Puede que una foto muy bien tomada nos funcione mejor, puede que una experiencia de los usuarios consumiendo el producto nos funcione mejor. Entonces, ahí tiene que hacer uno un calendario y empezar a mirar algunas de las publicaciones que tú tienes, cuál le va mejor. Entonces, cada mes o cada 15 días, con un calendario que tú empieces a configurar, tú empiezas a mirar qué día me fue mejor, qué hice yo ese día para que me fuera mejor. Ah, me funciona más cuando subo una foto de alguien comiendo a una foto súper producida que me cuesta, pues me cuesta el fotógrafo, me cuesta la iluminación, me cuesta un día de mi tiempo implementándolo cuando en realidad no necesito eso. Entonces, lo primero es explorar eso. Lo segundo, ¿qué cantidad de contenido vas a necesitar producir? Cuando produces demasiado contenido, pues ese contenido te quita tiempo y también te va a costar dinero. Entonces, muchas veces es tener una presencia en las redes sociales, no necesariamente vas a necesitar generar publicaciones todos los días, todos los días, que la gente dice, no, pongamos dos, tres, cuatro publicaciones diarias. No, no lo necesitas. Pero si tú tienes al menos un historial de publicaciones para que la gente cuando busque sepa que es tu marca, pero cuando quieres crear una promoción simplemente le pones 10 mil pesos de pauta y eso te funciona mejor que estás sacando un montón de publicaciones, ¿qué prefieres? 10 mil pesos en un anuncio dentro de alguna de estas redes, sea en Facebook, sea en Instagram o en alguna de las redes, o gastarte 15 días de tiempo, de trabajo, de esfuerzo, fotografía, de producción cuando estoy teniendo mejor resultado con los 10 mil pesos. Entonces, es como un equilibrio que uno tiene que empezar a explorar y ese es el laboratorio y que todas las redes funcionan distinto. Instagram entra más por los ojos y es lo que más le gusta a la gente, uy, qué rico me gusta. Y Facebook tiene otro público muy distinto, entonces son distintas audiencias también. Tarea, el calendario, el calendario de las publicaciones, programar al mes que quieres publicar, ¿cómo lo voy a hacer? Y si lo necesita, que ese es otro punto. No siempre uno necesita tantas publicaciones, puede que necesite menos. Bueno, ahora sí, vamos a hablar entonces de cómo son las presentaciones de las empanadas, cuáles son los precios que te estamos manejando para todas las personas que las quieren comprar. Bueno, las empanadas las tenemos por unidad, las vendemos a 3 mil 200 y a 3 mil si las quieren llevar crudas. ¿Cuántas son las empanadas? Sí, por unidad. Cantidad las que deseen llevar. Las enviamos en una cajita, pueden llevar salsa tártara o ají. ¿Que son grabadas también por ustedes? Sí, sí, la casa. Todo es artesanal, hecho con mucho amor y en nuestra casa. ¿Cuál es esa promoción que ustedes tienen en estos momentos para que el padrino aproveche y lleve para la casa? Ah, bueno, súper. Vamos a regalar una cajita con 5 empanadas del sabor que quieren y con una rica cerveza. ¿Y el descuento que tenemos para comprar? Ya vamos a decir cómo se pueden ganar esas empanadas, pero el descuento para los que quieran comprar. Podemos dar un 5% de descuento o una empanada adicional. Una empanada adicional, las personas que quieran comprar. Y bueno, les van a dar una caja con 5 empanaditas a la primera persona que suba la foto a Instagram viendo el programa de Misión Posible y adicional etiquete a nuestra emprendedora, que es... Arroba Santampanada, guión de piso, Grumet. Y me pueden contactar a mi WhatsApp, que es el 316-236-3008. Para las personas que dicen, ¿pero cómo se escribe eso? Aquí en nuestras pantallas están viendo cómo se escribe Grumet. Para los que de pronto no saben cómo se escribe. Y también deben etiquetar a Arroba Telemedellín. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, Daniela. Muchísimas gracias. Bueno, padrino, quiero que aprovechemos para todos aquellos que están en casa, que aún no han comenzado a emprender y van a comenzar a emprender, ¿cómo pueden entonces ellos mejorar ese impacto en redes sociales? Hablabas, por ejemplo, de las fotografías. Y es que no es lo mismo tomarle una fotografía a un alimento que a un textil, por ejemplo. Exacto. El tema de la fotografía en ciertas redes sociales es muy importante. Los contenidos cada vez van cobrando más relevancia, pero también hay una sobresaturación de las mismas redes sociales. Entonces, vemos en Facebook, vemos en Instagram, contenidos, contenidos, la gente con marcas, hay mil emprendimientos. Y ahí es donde hay que empezar a enfocarse. Entonces, hay que crear las redes con un sentido, hay que hacerlo muy juiciosos con lo que yo te decía del laboratorio, y es por qué lo voy a hacer, a quién le voy a llegar, cuántas publicaciones voy a tener, de qué manera lo voy a hacer, y si en realidad sí lo necesito. Hay marcas que no necesitan como tal generar muchos contenidos. Hay marcas grandes. Aquí hay una empresa de emergencias médicas de ambulancias que, por ejemplo, decidió no volver a publicar. Solamente tiene sus redes sociales para pautar. Entonces, simplemente pauta la promoción que quiera y no necesita de más. Y así les funciona bien. ¿Y es lo más efectivo, además? Totalmente. Bueno, Padrino, vamos por aquí con nuestra segunda emprendedora. Además, ella de ser emprendedora le mete ese tema de manualidad, del arte. Entonces, por eso fue tan chévere cuando te inscribiste al programa Laura y pude conocer tu emprendimiento. Bienvenida. Bueno, mil gracias. Muy feliz de poder estar aquí y de poder darle ese conocimiento también a las personas acerca de lo que vendemos en Colorecer. Contemos qué vendemos. Bueno, Colorecer tiene dos líneas, una es de productos y otra es de servicios. Damos clases en este momento de pintura, todo se ha hecho virtual. Con este tema de la pandemia ha sido algo que, en este caso, para mí ha sido mejor en Colorecer porque la gente ha querido buscar en qué invertir el tiempo, ¿cierto? Damos las clases también. Cuando eran presenciales lo hacíamos con música en vivo, tocábamos su que lee, le ponía todo el cuento, que esperemos que volvamos a hacerlo pronto. Y también vendemos toda la parte de cuadros pintados a manos y con flores prensadas. Y también macramé. Bueno, vamos entonces a comenzar a ver qué tenemos aquí. Porque uno lo ve, inmediatamente uno piensa, está pintado, ¿cierto? Sí, claro. Pero por lo que escuché, no está pintado. No, no está pintado. En este caso tenemos una hoja, pues, natural. Por ejemplo, yo lo que hago es recogerlas, por ejemplo, por mi casa, cuando voy a llevar a mi hijo a la guardería o cuando lo llevaba. Y este tiene la minilla de oro también. Bueno, y por aquí tenemos. Este es, pues, personalización como tal, que es lo que se ha estado usando mucho en este tiempo, porque ya la gente no da ropa en este momento, sino que da como regalitos más consentidos. Porque la ropa, pues, sí, muy bien. Obviamente amamos la ropa, todo lo que sea moda. En este momento, pues, es más difícil comprar. Entonces, es más para regalitos. También para la casa, pues, la gente los pide personal. ¿Cuál tenemos de pronto pintado a mano? Por aquí tenemos este que está pintado a mano. Este es ilustración digital impresa. Ok. Y este sí es pintado a mano, que ahorita ya se los muestro. Este como tal es ilustración digital. Lo que se hace es que se escanea también y lo pasamos ya a la parte de impresión. Luego se prensan las flores y se complementa la ilustración con las flores. Laura, las redes sociales, yo las vi, están llenas de color, por supuesto. Sí, claro. Como lo ves también, entonces, tus productos. Carlos, hay productos que se venden solos, por así decirlos. Que uno los ve inmediatamente y uno dice, es un artista. Exacto. Aquí vamos a ver el Instagram de nuestra emprendedora para que podamos de pronto darle un tipsito chiquito. Chiquito de cómo mejorar los seguidores, cómo mejorar el impacto que ella quiere generar en sus redes sociales. ¿Te parece? Perfecto. El productor, por favor, nos ayuda entonces con las redes sociales de Laura. Aquí las estamos viendo. Ella entonces sube mucho las imágenes del producto terminado. También vemos que muchas veces subes imágenes de cuando estás en el proceso de la realización de los productos. Sí, porque es bonito contarles a la gente cómo se hace, que no es algo como ya, aquí está magia, sino que lleva obviamente todo un tiempo de esfuerzo, ¿cierto? No, y aquí hay algo interesante y es que Laura es una artista. Cuando es una artista, pues claramente sabe diseñar, sabe que es una buena fotografía, sabe que es una buena iluminación y versus el emprendimiento anterior, a Laura se le facilita mucho más tener ese conocimiento porque ella tiene una visión artística. Entonces, con ella, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Recomendarle diseño? No, ella es diseñadora, es una artista y ella tiene claro qué va a hacer. Cuando tiene claro qué va a hacer, también tiene claro a quién le va a llegar. Ahora, hay algo y es, en este medio, en este segmento de artistas, hay un público muy particular. Entonces, cuando hay un público muy particular, ¿en qué se tiene que enfocar ella en este momento? Es, ¿a quién le vas a llegar? ¿Cuál es esa audiencia? Entonces, no le vas a llegar abierto a todo el mundo. Si lo estás vendiendo dentro de Medellín o dentro de Colombia, porque en redes puedes vender en cualquier lugar del mundo, pues tú sabes cuál es ese segmento. Y yo creo que cuando miras la audiencia de quiénes son las personas que normalmente hacen tus pedidos, todos deben de tener algo en común. ¿Cierto es así? Sí. Exacto. Entonces, ese público es en el que hay que enfocarse y ese es el trabajo que hay que hacer. Del resto de la parte artística y diseño, ya lo tiene clarísimo. Laura, hablemos del resto de productos que tenemos. Por aquí vemos decorado, entonces, a mano, ¿cómo estamos haciendo el tejido? ¿También lo vendes tú? Exacto. ¿Qué más tenemos? Estamos haciendo como estos faroles de macramé y los banners que vemos aquí en la mesa. Las personas lo usan, por ejemplo, para las habitaciones o para los cumpleaños o para obviamente estar en las junas, que también se ha usado mucho. Y como lo que decía aquí el padrino asignado el día de hoy, por ejemplo, hay algo que hicimos clic, por ejemplo, con esa gente que me dice, no me gusta fría, pero me encantaron las flores. Entonces, ahí esto también uno como va aprendiendo cómo poder llegar pues como las personas y darle como cierta identidad a los que les gusta fría y a los que no, pues que les gustan las flores. Tenemos también este que es el cuadro pintado a mano, bueno, aquí igual es como en 3D, que este es como el más pesadito y el más macizo, que es pintado propiamente en vidrio, que este público, si es un público ya mucho más segmentado que los que tenemos acá. Entonces, obviamente, se busca como intentar llegar a cada público con sus gustos y sin salir obviamente de lo que me gusta, ¿cierto? Laura, contemos de los precios, ¿cuál es esa promoción que traes para los televidentes de Misión Posible? Bueno, en este momento estamos con promociones en todos los artículos de Macramé y en estos están en 25 estos y, bueno, hay otros más grandecitos que están en 30 y los banners están a 40. Entonces, esa es la promoción que tenemos ahora en artículos propiamente de Macramé, ahora que la gente tiene tiempo de dedicarse a decorar su casa, como a rediseñar su espacio donde viven, ¿cierto? Bueno, y vamos a rifar alito al aire, ¿puede ser? Sí, claro que sí. ¿Qué? Sí, vamos a rifar en este caso. Bueno, hay unas pañoletas que yo saqué ya hace un buen tiempo y tengo pues algunos ejemplares todavía que son de unas ilustraciones porque siempre escuchamos como pintores como Salvador Dalí, Van Gogh y dónde están las mujeres que pintaron, dónde están esas mujeres, o sea, dónde están que siempre se pierden. Entonces, aquí una bufanda con los prints de mujeres, pues, pintoras y en este caso vamos a rifar una de ellas. Bueno, la primera persona que sube una foto a redes sociales viendo este programa etiquetando a colorecer. A colorecer. Y arroba Telemedellín se va a poder llevar esa bufanda. Laura, gracias por acompañarnos. Y qué tal si nos vamos a comerciales con un poquito de música. A ver, en viva. Vamos a ir entonces a un pequeño corte de institucionales, pero ya regresamos. Continuamos aquí en Misión Posible y me encanta tener este tipo de música. de emprendedores que nos traen esos productos para elaborar en casa, para hacerlos en familia. Sebastián, bienvenido a Misión Posible. Muchísimas gracias, Daniela. Un agradecimiento a Telemedellín por esta oportunidad. Es un esfuerzo muy grande el que hace el canal, pero para nosotros es un placer tener estas maravillas que nos llenan de orgullo. Claro que sí. Hoy venimos representando a Talladores de Madera. Es una empresa familiar. La empresa la creó mi mamá hace ya varios añitos. Estamos en Laureles. Seguramente las personas que nos están viendo en este momento alguna vez habrán pasado por ahí. Porque nos sucede que la gente va ahí. Ay, yo por qué nunca me había bajado aquí. Y bueno, a contarles un poco de lo que estamos aquí vendiendo hoy. ¿Qué vendemos entonces en Talladores de Madera? Bueno, aparte de tallas en madera, tenemos artículos en cerámica, en marmolina, tenemos macetas para suculentas. Estas maceticas, mi mamá las ha llamado las salvadoras porque han sido las que nos han ayudado en el inicio de la cuarentena, pues como a salir adelante. Nosotros las vendíamos pintadas como las ven aquí. Y en ese momento las tenemos en kit para que la gente las pinte en casa. Yo quiero aprovechar porque ayer que hablé con Sebastián le dije, Sebastián, te inscribiste al programa. Cuando comenzó la cuarentena, a mí me encantan las manualidades. Y bueno, me voy a caer en casa, ¿qué voy a hacer? Y fui una de las compradoras de una de estas muñequitas. Y tengo en mi casa una que yo misma la pinté porque me enviaron un kit. Entonces, contemos de qué se trata el kit y qué contiene. Bueno, el kit incluye una muñequita, ellas son cuatro diferentes, incluye seis pinturas y cuatro pinceles. Una muñequita adicional, por ejemplo, cuesta 14 mil pesos. Ya cuando ya la muñequita ya si la quieren llevar pintada cuesta 23. Y la suculenta, tenemos suculentas muy bonitas de un vivero en Río Negro a 3 mil pesos. Por aquí tenemos esta lámpara que también ha sido un éxito, que es la lámpara del Principito. ¿Es hecha a mano también por ustedes? Sí, esta lámpara del Principito viene cortada en láser. Nosotros le hacemos una instalación de luz LED aquí en la parte de arriba y es pintada 100% a mano en acrílicos. ¿Ustedes enseñan además a pintar? Porque he visto que tienen cursos, por ejemplo, para pintar la Virgen o para hacer puntillismo. ¿Qué otro tipo de servicio tienen ustedes en el emprendimiento? Bueno, parte de la reinvención de talladores de madera durante el inicio de la cuarentena fue que, pues como ya no podíamos dar cursos presenciales, decidimos sacar unos videos instructivos más o menos de una hora cada uno en el que tenemos diferentes kits. En la página de Instagram, en en arroba talladores de madera 98, pueden ver el kit de pesebre que es en puntillismo o el kit de Romina Rosa, también que es en puntillismo. En el Instagram TV además tenemos varios de los kits que nosotros vendemos para que ustedes pinten. Ahí tenemos el video instructivo, incluyendo el de las muñequitas Dani y el de Groot. Bueno, y por aquí tenemos estas chicas que también son muy famosas. ¿Cómo se llaman? Bueno, esas chicas de por ahí, de pronto alguien las ha visto en Madrid. En Madrid hay una exposición de meninas o había. Las meninas fueron una obra de un artista español que se llamaba Diego Velázquez y nosotros decidimos sacar pues la versión de Medellín, la versión de talladores de madera. Entonces lo que hicimos fue que tomamos una foto referencia de las meninas que habían en Madrid y las tallamos a mano. Ahí traje las dos versiones. Lo primero que hicimos fue tallarlas a mano en esta café que ven aquí y ya posteriormente se saca el molde con silicona y ya se vacía en marmolina, que es el material en el que es ahí a la izquierda. Bueno, yo quiero aprovechar que nuestro padrino nos diga, aquí no vemos solamente un producto, sino también un servicio. Entonces al utilizar las redes sociales se convierte en mucho contenido para analizar para nuestros compradores, por así decirlo. ¿Un tipsito rápido para saber cómo manejar las redes sociales cuando tenemos este tipo de emprendimientos en los que tenemos mucho producto por mostrar? Cuando tenemos tanto que mostrar lo que tenemos que aprovecharnos con los usuarios o los compradores y digo aprovecharnos es porque finalmente cuando estamos vendiendo tenemos que aprovechar esas oportunidades y es hablar acerca de fechas especiales o necesidades, porque estos son elementos de decoración. Entonces los elementos de decoración no siempre son una necesidad como el primer emprendimiento que vimos que era de comida, ¿cierto? Todo el mundo necesita comer. Cuando hablamos de decoración es crear esa necesidad. Regálale a tu mamá, regálale a tu novia, decora ese espacio que no tienes decorado. Aprovecha el tiempo libre a cierre. Exacto, aprovecha ese tiempo libre, entonces es crear una necesidad. Aquí el tip es cada elemento de esos que hay tiene que crear una necesidad. Aquí tenemos necesidades que pueden estar para una novia, para una mamá, para un hijo, para una hija, para uno mismo. Entonces es crear esas necesidades. El tip es cree la necesidad a través de contenidos. Ese es el tip. Bueno, Sebastián. Me parece muy importante lo que está diciendo y es interesante porque precisamente durante la cuarentena que nos tocó el Día de Madres, iniciando, dijimos, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a sacar el kit de Día de Madres. Entonces ahí fue donde decidimos sacar este kit que incluye una muñequita con una vela y una cajita y traía algunas cajitas marcadas, otras que querían con una notica, una tarjetica. Entonces efectivamente sí es muy importante crear la necesidad para no estar vendiendo solamente como artículos de decoración, sino la consigna de nosotros este año era como regalos con propósito. Ya no era solamente el cuadrito, no solamente el portavasos, sino algo que la gente también pudiera utilizar. Y luego entonces de que ustedes superan este, digamos, este momento o que logran impactar con el Día de Madres, ¿continúan vendiendo las velas? Sí, continuamos vendiendo las velas. Estas velas es una alianza estratégica que tenemos con una amiga que también es emprendedora y combina muy bien con las muñequitas. Eso es muy importante. Importante decir también que talladores de madera no solo es talladores de madera, sino que tenemos confluencia con diferentes marcas que nos ayudan a complementar nuestros productos. ¿Estas velas son elaboradas como en gel? Estas velas tienen parte en cera de palma y parte en gel. Cuando la cera de palma, por ejemplo esa que es ahí, ya esa cera de palma cuando se acabe no importa, porque el gel sigue prendiendo y también sigue teniendo aroma. Entonces, pues mucha gente cuando las llevan solamente la prenden hasta aquí, a veces no se escriben, pero se tienen que dar cuenta que también el gel prende común y corriente. Bueno, Sebastián, ¿cuál es ese descuento que tenemos hoy para todos los televidentes de Misión Posible? Bueno, el kit de Día de Madres o el kit que ya es muñequita, vela con suculenta, lo tenemos generalmente a 42 mil, por hoy lo vamos a tener a 36 mil. Para todos los que llamen y digan, estaba viendo Misión Posible, estuve conectado con Telemedellín. Exactamente, así es, con Telemedellín y con arroba tallores de madera 98. Bueno, y ese regalito que le tenemos al televidente fiel. El regalito que lo tenemos al cliente fiel, al televidente fiel, lo tengo por allí guardado, pero es un juego de portavasos muy bonito de una historia espectacular. Digamos, pues aquí tenemos, no va a ser este, pero es un juego de portavasos que vamos a tener, que son también elaborados por ustedes. Esto es madera con un finalizado. Eso es madera con resina que nosotros le llamamos gemelos, pero tiene otro nombre. Perfecto, entonces sería como tipo este. Sería tipo este, incluso pues podría ser este o la persona puede escoger entre este y unos de motivos de gato. La historia del señor Frederiksen y Eli es muy linda, la verdad, ha gustado bastante este juego de portavasos. Bueno, la primera persona que sube una foto viendo el programa del día de hoy, que etiquete a arroba. Talladores de Madera 98. Y arroba a Telemedellín se va a llevar este premio. Muchísimas gracias Sebastián por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, padrino, muchas gracias. Un agradecimiento a la empresa de ustedes por prestarnos hoy a Carlos para compartir estos conocimientos. Y ya sabes, la puerta de misión posible quedan abiertas. Gracias a ustedes. Y bueno, aportar un poquito de conocimiento. Hay mucha tela que cortar y sobre todo en este tema digital es un tema de nunca acabar, pero pues al menos hay algunos tips que se pueden compartir y esa información pues es bastante valiosa. Entonces, sáquenle provecho a todo esto que están haciendo porque de verdad que es muy bonito su trabajo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, nuestros televidentes, por conectarse, por apoyar la economía de nuestra ciudad, por apoyar a nuestros emprendedores. Y por supuesto, recuerden que tienen una cita de lunes abiertos a las 10 y 30 de la mañana aquí por Telemedellín, porque aquí nos vemos. ¡Gracias!